Santiago es mío, mío, tuyo, mío, de ella y de él. Santiago es mío, mío, sueña y empodérate. Hoy día es nuestra primera actividad en el marco del Festival Metropolitano de la Red de Centros Culturales del proyecto Santiago es Mío, que es impulsado por el Consejo Regional de Cultura, la Intendencia, el Gobierno Regional. Y, bueno, estamos muy contentos de tenerlos aquí, muy contentos de recibir hoy día la compañía La Caldo con Injundia, que, bueno, luego Roberto Pablo va también a comentar un poco de por qué quisimos que viniera esta compañía Recoleta. Así que darles la bienvenida, comentarles que esta corporación cultural es parte de la red de centros culturales, donde la mayoría de las comunes que tienen centros culturales estamos tratando de hacer una programación en red, de levantar la cultura desde lo local. Estoy hablando por mí, estoy hablando por todos nosotros y por varios más que vamos a chiquir respuestas, señora. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ulice! Exigimos un tren de vuelta ahora. El problema es que el próximo tren llega en ocho días. Bueno, ¿qué nos quedamos en los dos días entonces? ¡No, no, no! ¡A que nos traigan un tren que nos frente de vuelta! Comprendo y respeto vuestra posición, pero nos es imposible. Tenemos papeles firmados de manera voluntaria de cada uno de ustedes. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nadie puso una daga en el puerto! ¡No estamos diciendo eso! Podemos hacer raleos la ley, pero no es lo que nos interesa. ¿Y es lo que le interesa entonces? ¡Claro! ¡Nada Juana! ¡Juana! ¡Anden pa' acá! ¡Esta no es muy dama, pero sirve igual! Muy contenta hoy día en Recoleta, en la obra de la compañía Caldo con Enjundia. Una obra muy bien seleccionada, siento, por el equipo que seleccionó, que forma parte también de los centros culturales. Porque me parece que es una obra con contenido, una obra además que junta un muy buen nivel actoral, con música, con voces bonitas, con imágenes. Creo además que es súper interesante la invitación a que después de la obra también pueda haber una actividad formativa con los vecinos, de manera de que se pueda avanzar en una participación más real y que la gente no solo sea espectadora de una gran obra, sino también invitarla a que pueda afrontar desafíos en la creación colectiva. Y estoy muy contenta, creo que de eso se trata este proyecto, de traer artistas relevantes y también poder itinerarlos por centros culturales públicos que están tan bien construidos, tan bien hechos, que tiene un público que necesitamos invitar y también seducir para que exista mayor consumo cultural en la matrimonio. Ni al Paco, ni al Futre, ni a ningún señor, ni al Paco, ni al Futre, ni a ningún señor. Ni al Paco, ni al Paco, ni al Paco, ni al Paco. que se tiñe de nuestro color. Queremos responsables sin descanso. Yo... Para mí es una gracia esto ver la historia reflejar esta linda obra que se dio hoy día aquí en nuestra corporación cultural. Y bueno, es una iniciativa que da para para mí es la primera vez que vengo a ver una obra y expandir un poco la idea de lo que se está queriendo traer aquí a nuestra comuna y a los que están en esta iniciativa celebrarles esto que es muy bueno para nuestros vecinos. Y gracias a todos los amigos de la compañía que están con la muy linda obra. Así que muchas gracias por venir a nuestra comunidad de Recoleta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.